Se disparó la afluencia en los centros multipago de la capital. La Subsecretaría de Ingresos reporta hasta 600 usuarios por día en todas las sucursales. Se brindará el servicio hasta el 31 de diciembre de forma regular. Y ahorita, bueno, pues la respuesta que estamos obteniendo, pues es una muy buena respuesta por parte de los contribuyentes, porque tradicionalmente nosotros traíamos un, digamos, una cobertura de pago del 55 por ciento de un padrón de aproximadamente 520 mil vehículos en el Estado. Y ahorita estamos llegando aproximadamente al 80 por ciento, chavo. Entonces, eso significa que los duranguenses… Se superó el objetivo, ¿no? Exactamente, superamos la meta y, bueno, en una palabra, pues existe la confianza por parte de la ciudadanía en el gobierno del doctor Aispuro y nosotros esperamos que en el 2018 refrendar esa confianza que nos otorgó el ciudadano duranguense en este 2017. La recaudación del año 2017 ha alcanzado un porcentaje del 80 por ciento del padrón vehicular del Estado, superando el objetivo del cambio de placas, que era del 55 por ciento del padrón. Estamos hablando de aproximadamente todos los multicentros aquí, específicamente en Durango, de aproximadamente 600 trámites, entre cambios de propietario, pago de refrendo y placas, emisión de licencias de conducir, etc. Muy bien. ¿Hasta cuándo se va a precisar ese servicio al fin de año? Bueno, básicamente hasta el día 31 vamos a tener abierto ese día el módulo de Paseo Durango y, bueno, de lunes a viernes tenemos abiertos prácticamente seis módulos, que son Canelas, Domingo Arrieta, donde están las oficinas del ayuntamiento, donde también tenemos cajas del gobierno del Estado, aquí en el multicentro 20 de noviembre, en el multicentro Jardines y para el 2018, a partir del día 2, vamos a aperturar también el auditorio del pueblo, precisamente con el propósito de ampliar la capacidad de atención que tenemos para los contribuyentes en materia de pago de derechos. Con imágenes de Joel Flores en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.